Amigos lo logramos, estamos aquí adentro en el estadio de la cerámica Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a un vídeo en mi canal de youtube sé que en estos meses estuve bastante inactivo, luego daré algunas explicaciones de qué momento está atravesando también el canal y por qué estuvo tan inactivo y bueno sé que van a estar ahí un poquito de movimiento pero bueno ya lo vamos a ir aclarando y bueno volveremos poco a poco al ruedo con nuevos proyectos, nuevas ideas y cosas que van a mejorar muchísimo el canal ¿Qué acaba de pasar? Me acaban de mandar un mail confirmándome para que pueda ir como periodista acreditado al estadio de la cerámica a presenciar el duelo entre el Manchester United y el Villarreal la verdad es que estoy que no me lo creo, realmente tengo la piel de gallina ahora mismo era algo que no me esperaba, yo mandé la acreditación, mandé la solicitud para acreditarme casi sin esperanzas, fui un perdido por perdido y bueno resulta que al instante me respondieron que no que no había posibilidad, me lo tomé con bastante naturalidad porque era algo de lo más probable que iba a suceder entonces finalmente nada, me lo tomé con naturalidad fueron pasando los días, al cabo de una semana me mandaron otro mail diciéndome que ahora estaba siendo analizada cosa que tampoco me ilusionó porque realmente pensé que iba a ser como una equivocación básicamente porque ya me habían dicho que estaba denegada y ahora me estaban diciendo que la iban a tener en cuenta pero que la estaban analizando y llegamos al día de hoy que bueno, nada, estamos a 5 días del partido y bueno, nada, estaba almorzando recién y nada, la realidad es que me llega un mail automáticamente se me cae el tenedor de la mano, dejo de comer, casi que me atraganto con la comida y bueno, me llega esta hermosa noticia que bueno, va a ser un paso gigante para el canal porque es un poco de lo que se va a venir nuevo al canal, esperemos poder seguir haciéndolo que ya tenemos algunos vídeos así, tenemos en el estadio de Vélez y tenemos en el estadio de River que posiblemente vayan apareciendo aquí por encima de las tarjetas pero nada, la verdad es que estoy ultra emocionado por esto que acaba de suceder y bueno, nos estaremos viendo en el campo Amigos, lo logramos, estamos aquí adentro en el estadio de La Cerámica presenciando el Villarreal Manchester United, un partido importantísimo por el grupo realmente lo que se está viviendo es un clima muy pero muy agradable pero también tenso, porque también digo que el que se vaya con un mal resultado de este partido puede dejar, diría que el grupo más o menos sentenciado recordemos que Young Boys también está a tiro y la Atalanta que también se quiere meter ahí y no quiero creer que queda relegada en Europa League Locura en el estadio de La Cerámica, estamos en el medio tiempo realmente estamos viendo un partido bastante interesante pero con un Villarreal que tiene un poco más la iniciativa que el Manchester United que tuvo alguna ocasión clara de gol si es cierto que hubo un tiro libre de Cristiano que pegó, quedó ahí en la barrera pero realmente es un partido muy pero muy parejo y veremos que nos depara ahora la segunda parte ¡Gracias! 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 Y bien amigos, estamos en las afueras del estadio de La Cerámica con la nariz roja porque hace un frío pero descomunal la gente ya fue abandonando un poco las inmediaciones del estadio partido picante picante porque al principio no hubo muchas emociones ya en la segunda parte empezaron las imprecisiones y empezaron a aparecer los espacios con los que el Manchester United aprovechó para ponerse 2-0 por encima del marcador ante el Villarreal recordemos que se pone como primero del grupo de la Champions League y bueno, el Villarreal intentará competir que va a tener que ir contra la Atalanta que los dos van a luchar por ese segundo puesto tan ansiado para poder pasar a la próxima fase mientras que uno va a terminar en la Europa League ojo que también está el Young Boys y no hay que darlo nunca por descartado y es que bueno, ahora mismo son estoy viendo 12 y 40 de la noche bastante tarde pero bueno nada, sensaciones realmente no puedo creer sinceramente haber vivido lo que acabo de vivir haber podido ir a mi primer partido de Champions League y además como periodista acreditado sinceramente es algo que todavía tengo una alegría que no me entra en el cuerpo estoy contento muy contento de haber vivido lo que acabo de vivir tampoco quiero ser hipócrita y decir que no me lo esperé porque a ver obviamente no esperé un evento y tener algo de esta magnitud claramente pero soy una persona que cree mucho en la meritocracia en hacer buenos méritos y esforzarse para que las cosas salgan y soy una persona que bueno durante todo este tiempo que también estuve inactivo en YouTube y bueno también un poco en las redes sociales estuve trabajando duro intentando salir un poco de la zona de confort y traer cosas mejores al canal y bueno ya luego llegaremos a eso pero sinceramente me esforcé demasiado por ende también estoy un poco orgulloso de mí me gusta que la gente también esté orgullosa de mí así que espero que vosotros estéis orgullosos de mí pero yo también estoy orgulloso de mí por trabajar tan duro y por haber conseguido esto que sinceramente me está dando un salto de calidad bueno con respecto al tema del canal durante todo este tiempo no estuve subiendo vídeos y esto lo estará editando Agus el editor nuestro editor de toda la vida porque bueno estuve con ciertos cambios en mi vida yo por si alguno no lo sabe siempre estuve viviendo en Argentina aunque bueno soy español argentino y ahora estoy viviendo aquí en España fueron meses de muchos cambios y de adaptación de poder bueno no estoy con mi familia estoy lejos de casa o bueno de la que siempre fue mi casa y bueno época de adaptación y bueno también entre que tuve que todavía no tengo el ordenador preparado y tal por lo tanto me tengo que comprar un nuevo ordenador para poder editar y demás bueno esto lo estaré editando Agus así que Agus si estás viendo esto te quiero porque realmente me estás salvando del paso se va a venir un contenido nuevo al canal intentando de mejorar traer algo un contenido un poco más de calidad esto es lo que siempre soñé lo de poder estar aquí para poder transmitir un poco estas sensaciones en los partidos tampoco grabé sé que no grabé todo lo que tendría que haber grabado porque tuve un problema con la batería me hubiese gustado grabar un poco más pero bueno creo que más o menos quedó dentro de todo un buen vídeo si no igualmente también hay un reel subido a mi cuenta de Instagram así que también se puede complementar con eso y podés ir a verlo pero bueno la verdad que agradecido eternamente tanto bueno con Agus como con vosotros que estáis ahí que mucha gente sigue suscrita al canal después de tanto tiempo de inactividad así que agradezco eso y bueno sin mucho más que agregar agradecer por estar ahí ya volveremos al contenido habitual volveremos a subir mucho contenido pero bueno todo su tiempo necesito terminar de acomodarme que ahora estoy un poco mejor con el tema de los horarios y demás y además necesito obviamente mi ordenador para poder volver a los directos para tener nuevamente bastante activo el canal de YouTube y demás así que bueno no quiero agregar mucho más sé que se puede tender a ser un poco largo pero bueno nos estaremos viendo en el transcurso de los días intentaremos que sea cuanto antes para volver a retomar la actividad frecuente del canal así que nada os agradezco de corazón y bueno nos estaremos viendo muchísimas gracias por hacer esto posible los amo chau 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 chau